Tu reino es mi luz, para que brindara a un pueblo con justicia, a los humildes con retinud. Tu reino es ciudad, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor, venga a nosotros, tu reino es Señor, venga a nosotros, tu reino es Señor, tu reino es justicia, tu reino es justicia, tu reino es justicia, tu reino es justicia, a los humildes con retinud. Para que brindara a un pueblo con justicia,